Hola amigos en este vídeo te enseñaré a archivar y desarchivar conversaciones de messenger así que amigos sin más preángulos empecemos La función de archivar chats te permite ocultar un chat individual o grupal de la lista de chats para organizar mejor tus conversaciones vamos a ingresar a la aplicación y ahora nos llevará a la pantalla principal en donde nos muestra todos nuestros chats o conversaciones que hemos tenido con diferentes personas ahora para archivar un chat vas a tener que presionar en el nombre unos segundos te aparecerá este menú de opciones y aquí vas a seleccionar la opción en donde dice archivar lo seleccionas y como ves ahora el chat ha desaparecido de la lista de conversaciones en general y ahora para encontrar los chats que han sido archivados vas a tener que presionar en la parte superior izquierda en la imagen de nuestro perfil presionamos ahí y ahora nos llevará a esta parte en donde nos muestra las cuentas que estamos administrando y diferentes opciones vamos a deslizar un poco hacia abajo y vas a seleccionar esta opción en donde dice chats archivados presionas ahí y aquí te mostrarán todos los chats que hayas archivado anteriormente y para desarchivar nuevamente tenemos que mantener presionado unos segundos sobre el nombre y aquí nos va a mostrar nuevamente este menú de opciones vamos a seleccionar la primera opción en donde dice desarchivar como ves el chat o la conversación ha desaparecido de esta lista de chats archivados nos regresamos a la pantalla principal y como ves aquí el chat ya se muestra en la pantalla principal de la lista de chats lamentablemente esta acción no se mantendrá permanente ya que cada vez que la persona vuelva a enviarte un mensaje se desarchivará automáticamente y aparecerá en la pantalla principal de chats y eso es todo lo que tendrás que hacer para que de aquí en adelante puedas archivar y desarchivar chats o conversaciones de messenger así que amigos espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte para enterarte de los próximos vídeos que estaré subiendo así mismo este vídeo compártelo y dale me gusta eso nos ayudará para seguir creando más tutoriales mi nombre es John Cubas y nos vemos en un próximo vídeo amigos